Alegría y agradecimiento al Gobierno de la Revolución Ciudadana Es lo que expresaron docentes de la Unidad Educativa Provisional Magali Mazón de Chone Esto por la construcción de las nuevas aulas de clases Con el sismo del 16 de abril nosotros tuvimos afectación 3 Esto significa que nuestra institución quedó fuera de servicio Entonces, posteriormente, pues, vinieron las visitas Vino el señor Ministro de Educación, nos honró con su visita Hicimos recorrido por todas las instalaciones, constató los daños Y así mismo, tuvimos visitas de otras autoridades de educación a nivel nacional Y eso hizo, pues, que se nos diera esta oportunidad ahora, pues, de tener lo que nos están entregando en esta oportunidad Bueno, para nosotros le cuento que es una refundación de nuestra institución Para hacer un poquito de historia, nosotros, esta institución educativa data de cuatro décadas Que fue levantada a través de los estudiantes y padres de familia Y le puedo decir que esta es la primera ocasión que un gobierno nos da lo que nosotros en este momento estamos recibiendo Laboratorios de computación Y le recuerdo que nosotros no teníamos computación No teníamos sala de computación Pero ahora tenemos 46 computadoras de paquete nueva Nos queda más que un agradecimiento eterno, profundo, sincero A todas las autoridades de educación, en especial al señor Presidente de la República Al señor Ministro de Educación A todas las autoridades Porque se ha reflejado la sensibilidad que tienen para nosotros los choneros en particular Y al señor Vicepresidente de Cajón Porque sabemos que él está también atrás de todas estas circunstancias Primeramente, pues, realmente que se da, parece que no fuera Ecuador Sino otro país, en el sistema educativo Este presidente ha dedicado su tiempo, su paciencia, su amor Hacia el estudio, hacia el apoyo a la educación Está detrás, si se puede hacer una comparación De nuestro paisano general Eloy Alfaro Que él también fue uno de los presidentes que se preocupó Por el sistema educativo O sea, este manaví va a ser mejor que antes Estoy 100% seguro Por eso es que nosotros los que realmente nos damos cuenta Del apoyo, de la entrega que hace el vicepresidente El presidente No queda más que seguir agradeciendo y seguir apoyándolo Porque está haciendo cosas que realmente El que no las quiere ver, porque pasa de ciego Y hasta un poquito, falto de neuronas Desde el Cantón Chone, provincia de Manaví Filemón Macías, Jipi TV